En materia con el tema del espionaje, quiero que confiesen aquí, si ustedes alguna vez en la vida han espiado a alguien, podemos ser sinceros con eso. Yo soy una experta en el tema, yo me fijo incluso, y te voy a decir, en las personas que siguen, a las personas que quiero investigar, en los me gustas, he hackeado whatsapp, he tenido conversaciones en contra... Eso cuenta como espiar. Sí, claro, es un espionaje a través de las redes sociales. Yo creo que donde más se da el espionaje es en las redes sociales, ustedes por perfiles falsos, que andan viendo la vida de las demás personas, incluso atacándolas, hablando cosas malas, yo creo que ahí es donde más se da. Ya cuando hackeas el whatsapp es que son mujer loca. Oíme, yo lo hice una vez en una ocasión, yo tengo que confesarlo, yo lo hice. Porque ya hackear el whatsapp es... Hay aplicaciones que ahora te permiten, hay aplicaciones que te permiten que simultáneamente, sin que vos te des cuenta, a veces te estén espiando tu teléfono, y esa persona puede ver todos tus mensajes. Ese es otro tipo de espionaje, pues como ciberespionaje, porque de niño yo me acuerdo haber espiado a algunas vecinas, hay una cosa de esas. Ese ya no es ciberespionaje. Ese ya no es ciberespionaje. No, no, no. Para empezar no existían ni las redes sociales, ni los teléfonos móviles. Eso se llamaba pubertad. Eso se llamaba pubertad, tenés toda la razón. Y que yo sé que muchos de ustedes en casa también pasaron por eso, pero a lo mejor no se animen a decirlo. Pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente, porque por supuesto la voz del pueblo es importante, y vamos a ver en este momento qué fue lo que nos dijo la gente. Si alguna vez han espiado en su vida, veamos.